China no registra ningún nuevo contagio local por el coronavirus por primera vez desde el inicio del brote. La Comisión Nacional de Sanidad señaló este jueves que los 34 nuevos casos de contagio fueron todos importados de viajeros procedentes de otros focos de la pandemia. Asimismo, las autoridades sanitarias indicaron que se habían registrado ocho nuevas muertes por la resultante neumonía COVID-19, todas ellas certificadas en la provincia de Hubei, en el centro-oeste del país y epicentro del brote. Estos datos sitúan el total de fallecidos en 3.245, entre los 80.908 infectados diagnosticados desde el inicio de la pandemia, de los que 70.420 respondieron positivamente a tratamiento y fueron dados de alta. Así, el número de contagios activos en China a día de hoy es de 7.273. Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar.